Este año fue como una etapa de relanzamiento de mi persona, José Alfaro, para en sí proyectarme a mejores eventos. Creo que sí, tenemos todavía el chance porque viendo los tipos de campeones que a veces hay, a veces miro peleas de 135 y 140 que digo yo, este rival yo le puedo ganar. Estamos hablando de unas 5 peleitas, tal vez en los próximos yo hago de 2 a 3 peleas anuales y eso fue en unas 5 o 6 peleitas aproximadamente.